El Remarcable nos gusta traerles todas las noticias de las principales marcas en nuestro país y lo que está pasando en el momento. Estas son las noticias remarcables de la semana. Carnation y La Lechera presentan actividades para celebrar la temporada de bichuelas con dulces. Total anuncia ganadores de la competencia de emprendedores Start-Oper del año by Total. Rotuteo con Feria Auto APAP del 1 al 15 de marzo. El Agos Bon lanza sabor Amor de Conuco con crema de plátano maduro y espécie estrellitas. Viva Lanza Promoción Puerto Palsoberano. Carnation y La Lechera presentan actividades para celebrar la temporada de bichuelas con dulces. En un amplio y variado calendario de actividades, Leche Evaporada Carnation y Leche Condensada La Lechera, ambas marcas de Nestle Dominicana, dan inicio a la corezma y su tradicional temporada de bichuelas con dulces, renovando su compromiso de acompañar al pueblo dominicano en esta importante festividad. Bajo el lema, quédate con un último chin, Carnation y La Lechera buscan renovar la tradición con recetas innovadoras en base a bichuelas con dulces, consejos culinarios y contenidos de interés de reconocidos chefs apoyados en una fuerte presencia en medios tradicionales y plataformas digitales, facilitando la interacción entre consumidores y la marca. Total anuncia a ganadores de la competencia de emprendedores StartOper del Año by Total. Después de que un jurado de expertos locales seleccionó a los ganadores de la competencia StartOper del Año by Total 2018-2019 en República Dominicana, fueron presentados con sus premios en una ceremonia oficial celebrada en el Hotel Real Intercontinental de la avenida Wilco Echujo. El ganador en primer lugar, con un premio de 12.500 euros, fue Manuel Ignacio Díaz con el proyecto Ocus Educación, que consiste en una plataforma digital que facilita la enseñanza de las matemáticas para estudiantes y profesores. En el segundo lugar quedó Aníbal Germoso con el proyecto Licencia de Conducir RD, una aplicación digital para educación vial que te permite aprender y evaluar lo aprendido con un premio efectivo de 7.500 euros para su segundo lugar. De igual forma, el tercer lo obtuvo Karina Álvarez con su proyecto Academia Vial, una herramienta que permite tener primeras lecciones de manejo con simulaciones virtuales previo a las prácticas físicas y tuvo su premio de 5.000 euros. La Asociación Popular presenta el rututeo con su feria auto APAP del 1 al 15 de marzo. Otra vez, la feria auto APAP, a través de la cual podrás disfrutar de muchas condiciones especiales para montarte y el vehículo que necesitas, ya sea nuevo o usado. Planifica tranquilo todo lo que necesitas y durante estos 15 días, la feria auto APAP te dará préstamos hasta 7 años. Esta es una tradición, está vigente año tras año a nivel nacional en todos los dealers y concesionarios de las marcas autorizadas en República Dominicana. Helados Bon lanza Sabor Amor de Conuncu con crema de plátano maduro y especias criollas. Helados Bon presentó el pasado martes su nueva campaña para este 2019, Enamorado de lo Nuestro, con la cual celebra la dominicanidad y honrando las tradiciones y las costumbres culinarias criollas con su sabor de temporada Amor de Conuncu dentro de la línea Premium Etiqueta Negra. El acto de lanzamiento se llevó a cabo en restaurante Buche Perico, en la ciudad colonial, con las palabras de Luis Fernando Enciso, gerente general de Helados Bon, Carolina Pantaleón, directora de Mercadeo y Roberto Caravallo, gerente de Mercadeo. Contó con asistencia de varios ejecutivos y colaboradores y los representantes de los medios de comunicación. Viva lanza promoción Puesto para el Soberano. Con solo subir una foto o un video luciendo un accesorio real o digital que llevarías o te gustaría llevar a los Premium Soberano utilizando el hashtag Puesto para el Soberano, tú y un acompañante pueden ganar estilismo, vestuario, estadía, transporte, entradas para el Soberano y herida hasta el Pari de Viva.